Hola chicos, bienvenidos a la clase de MATE, el tema de ahora es valor numérico. En la clase anterior vimos la división de polinomios, los tres tipos de divisiones. Hoy vamos a ver el valor numérico de una expresión algebraica. Y el valor numérico es el resultado que se obtiene al sustituir las variables del polinomio por sus valores numéricos y efectuar las operaciones indicadas. ¿Cómo así? En este caso nos van a dar un polinomio y nos van a dar los valores numéricos que las variables de ese polinomio pueden tomar. Estos valores pueden variar, obviamente podemos ocupar la misma expresión y cambiar los valores de las variables, por lo tanto vamos a obtener otro valor numérico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente vamos a sustituir, ¿de acuerdo? En lugar de la A voy a poner el valor que es de menos uno. En lugar de B, un medio. Y en lugar de C, menos dos. Si las variables están elevadas a exponentes, hay que elevar a los mismos exponentes los números a los que son iguales a las variables. En este caso va a ser menos uno por B, que es un medio, menos menos uno. Esto hay que tenerlo presente y hay que tener cuidado. Yo voy a sustituir las variables por los valores que me dan, pero si las variables están elevadas a exponentes, esos valores también están elevados a exponentes. En este caso, me va a quedar de esta manera. El dos lo podemos eliminar aquí, porque dos por un medio es uno, y menos uno al cubo es menos uno. Entonces, menos uno, ya, menos uno, por menos dos al cuadrado que es cuatro, más, perdón, aquí y una sola vez, más por menos da menos uno, por un medio, menos un medio, más uno, menos por menos da más. Entonces, menos uno por cuatro, menos cuatro, menos un medio, más uno, ¿de acuerdo? Entonces, menos cuatro, menos un medio, más uno, y eso nos va a dar el valor de cuánto? Eso nos va a dar, porque sería menos cuatro, menos cuatro más uno, menos tres, menos tres, menos un medio. Vamos a decirlo aquí, entonces sería menos tres, menos un medio, uno, vamos a ver, dos, dos entre una, a dos, por tres, menos seis, menos dos entre dos a una, por una a una, y esto me da menos siete medios. Entonces, el valor numérico de ese polinomio es menos siete medios. Acuérdense, menos cuatro más uno, menos tres, menos tres, menos un medio, menos siete medios. Cosas importantes que recalcar, ¿sí? A la hora de los ejercicios, estos valores no los tienen que dar el ejercicio, porque son los valores de las variables que nosotros vamos a ir a sustituir al polinomio. Otro ejemplo, para que quede más claro, lo que es el valor numérico, claro que sí. Otro ejemplo, nos dicen, por ejemplo, tres medios de Y, tres medios de Y, menos dos X, menos Z, si X nos dicen, es igual a menos dos, Y es igual a menos un tercio, y Z es igual a cuatro. Estos valores son los que vamos a ir a sustituir aquí, en lugar de las variables. Entonces, me quedan tres medios por Y, que vale menos un tercio, menos dos, por X, que vale menos dos, menos Z, que vale cuatro. Tres medios por un tercio, eliminamos el tres, y me queda menos un medio, más cuatro, menos cuatro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuatro menos cuatro, que se elimina, y esto es cero, y solo nos queda menos un medio. Quiere decir que el valor numérico de este polinomio, con estos datos, con esos números, es de menos un medio. Eso es todo lo que vamos a hacer en el valor numérico, chicos. Vamos a sustituir los valores que nos dan las variables en el polinomio, en lugar de las variables, teniendo el cuidado de que si las variables están elevadas a una potencia, esos números los vamos a elevar también a esas potencias. Recuérdense que el video lo puede pausar, lo puede volver a ver, lo puede volver a poner, y en la reunión de Zoom vamos a practicar esto. Cuídense, chicos. Nos vemos en la próxima clase.